Un rescate sorprendente ocurrió el jueves de madrugada en Turquía. Una bebé de siete meses fue sacada viva de entre los escombros. La bebé estuvo enterrada casi 70 horas, luego de que un edificio colapsara en el distrito de Hatay, tras el sismo de 7,8. La pequeña fue trasladada al hospital, pero en general su condición de salud era buena. También durante la madrugada del jueves, un niño de 12 años fue rescatado de otro edificio en la zona afectada por el sismo. Los equipos de rescate aún buscan a miles de personas que se sospecha están atrapadas entre los escombros de construcciones que colapsaron, pero la esperanza disminuye ante las gélidas temperaturas y el paso de las horas. Tres días después del potente sismo que sacudió el lunes el sur de Turquía y el noroeste de Siria, la cifra de fallecidos sigue aumentando. El jueves, el balance de muertos en los dos países superaba los 20.000. Gracias. 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 Gracias.